Otra vez, es 995, 3 Y mira, sé que no tengo por qué dar explicaciones sobre lo que hago o lo que digo pero me he prometido a mí mismo que nunca volveré a sacar pibas en los vídeos porque hay cosas mucho más importantes que esa mierda Hace ya mucho, mucho tiempo en un país muy, muy lejano el padre de este MC se metió en un barco Nadie podría haberle dicho que tendría este bicho que 30 años después sería el camino contrario Vuelta a las raíces, hoy vuelvo al hardcore del que vine a estar más enfadado que triste a enfrentarme con otra base, a escupir mensajes con mis frases y a luchar con enanos vestidos de gigantes Al cuerno, con tu rap moderno Si quieres innovar aprendí a hacer buen rap primero Todos creen que tienen talento Pero luego en los directos les vas viendo como van mirando al suelo No, no hay piedad, tú me criticas, yo te quemo Porque yo soy el que sabe hacer esto Memo, porque insisten en medirse conmigo Amateros se han crecido escuchando lo que digo en mis LP Soy humano, pero solo debajo del escenario Allá arriba me salen alas y lanzo rayos Ni una entrevista más, ni una sesión de fotos Quiero que reconozcan mi rap a la mierda con ser famosos No, ni un respiro, ni una sonrisa, ni un comentario más sobre mis pintas Estoy cansado de tanto trabajo Da igual lo que haya innovado Porque no importa si lo haces bien o lo haces mal No importa si eres cutre o profesional No importa si tienes cosas que decir No importa si tienes talento o eres un lerdo No importa las horas que le eches a esto No importa si cuidas o no los detalles No importa que pongas el alma en lo que hables No importa, no importa Hasta el pito de estereotipos No saldré en la tele haciendo de rapper pelele Tengo una última bala y un millón de dianas Bien, no podré con todos, pero juro que no caeré Solo a más de 100 temas, 7 LPs Y aún me preguntas por qué me quemé No tengo nada excepto rabia O como todos hablan Pero salgo por España y nuestros DJs no nos pinchan en sus salas ¿Quién nos toma en serio? ¿Los promotores? ¿Los sellos? ¿Vosotros? ¿Los medios? ¿Os copiáis los discos? ¿Y no venís a los directos? ¿Para quién trabajamos si luego no hace nada el resto? Pon en tu foro un pseudónimo anónimo Ataca al prójimo Eres un cáncer para nuestra sangre Este enfermo está moribundo Y solo hay una cura que es trabajar en conjunto No seré yo quien hable de unión Esta vez no, haced lo que os dé la gana Pensé que amabais como yo al hip hop Y resultó que era mentira Que estáis aquí como podríais estar en cualquier otra movida Diréis, ¿y ahora el chollín qué le pasa? Pues me pasa que estoy harto de esperar A que ocurra algo tan difícil es hacer Que una jam suene bien Es tan difícil pedir una ducha limpia en el hotel Vuelvo a ser sincero Me cabreo porque me duelo No puede ser tan difícil tomarlo en serio Me he dejado el alma en un millón de palabras Y me muero poco a poco cuando veo que No importa Si lo haces bien o lo haces mal No importa Si eres cutre o profesional No importa Si tienes cosas que decir No importa Si tienes talento o eres un nerdo No importa Las horas que le eches a esto No importa Si cuidas o no los detalles No importa Que pongas el alma en lo que hables No importa No importa Sabes No importa Falso Te he visto Y no tienes nada que aportar Nada En todos los barrios hay un vistillo que cree que sabe cuál es la clave Pero sabes Todo lo que dices lo he escuchado antes Tus grandes ideas se quedarán en nada Es un bocazas Canta mañanas Hasta el pito Sabes Hasta el pito No importa Si lo haces bien o lo haces mal No importa Si eres cutre o profesional No importa Si tienes cosas que decir No importa Si tienes talento o eres un nerdo No importa Las horas que le eches a esto No importa Si cuidas o no los detalles No importa Que pongas el alma en lo que hables No importa No importa Deberías escuchar lo que dices Verás Dices Que el problema es que a la gente no le importa De modo que a mí no me importa la gente Eso son tonterías ¿Y sabes por qué? O sea Te importa ¿Quieres saberlo? Pues sí No cambiarás nada No cambiarás nada Gracias.